¿Qué tal? Los saludamos con gusto, con el gusto de todos los días, desde donde estamos. Hoy nos encontramos aquí a Juelita de la Torre Bicentenario, como ha sido casi todos los días, transmitiéndoles para abordar diversos temas. Hoy nos acompaña Álvaro Barrientos, subsecretario de Competitividad, ahí en la Secretaría de Desarrollo Económico, y también está con nosotros el profesor Armando Castillo. Vamos a estar platicando acerca de algunos temas relevantes, sobre todo de estos cursos que se darán por parte de la Secretaría de Desarrollo Económico, de la Subsecretaría de Competitividad, a jóvenes. Temas políticos sobre ya la casi asegurada salida de César Berasti y Hostos, de la Secretaría General de Gobierno. Le vamos a decir quién se menciona para ocupar precisamente ese cargo dentro de la administración estatal. Los huertitos que desafortunadamente se nos han adelantado en el camino por COVID-19, entre otras cosas a lo largo de hoy, desde donde estamos aquí en la Torre Bicentenario. Saludos con gusto al profesor Armando Castillo, que como todos los días, pues aquí estamos transmitiendo desde donde estamos. Profesor, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, buenos días, Álvaro. Pues aprovechando que va llegando tempranito, como siempre aquí a sus oficinas en la Secretaría de Desarrollo Económico, pues nos concedió parte de su tiempo para platicar acerca del proyecto que trae en marcha, sobre ofrecer un curso de capacitación, sobre todo para involucrar a las nuevas generaciones de profesionistas en temas del comercio exterior. Y ahora, Álvaro, ¿cómo está eso? Platícanos, por favor. Pues bueno, muy buenos días, Armando. Como bien se sabe, Tamaulipas, a nivel nacional, pues es líder en muchos temas, entre ellos obviamente en el tema de las exportaciones. Y pues bueno, vamos a estar en los próximos meses, por instrucciones del secretario, licenciado Carlos García, realizando algunas certificaciones a jóvenes universitarios que estén por egresar, con toda la intención de que realmente tengan una visión clara de todo el procedimiento para poder estar apoyando a pequeñas y medianas empresas en el asesoramiento de la exportación y poderlos de esta manera, con cada uno de los diplomados y certificaciones que se van a estar realizando, poderlos realmente capacitar para que ellos puedan tener mayores ingresos y una visión más global con todos los temas de importancia aquí en el Estado. Bueno, inicialmente hay un universo de jóvenes que ustedes pretendan atender. ¿Y dónde se partidían estos cursos? ¿Sería en los municipios? ¿Sería a través, ya sabes, por las condiciones sanitarias, a través de las redes sociales? Pues bueno, en primer lugar, a través de la página de la Secretaría de Desarrollo Económico, se van a estar dando a conocer cuáles son estos temas o estos cursos que se van a estar implantando y pues van a ser de manera gradual. Aquellos jóvenes que estén interesados van a tener hasta cuatro certificaciones y pues bueno, esto les va a ayudar para que a los mejores promedios que podamos tener en esta certificación incluso se les vea la manera para poderlos estar estableciendo en algunas agencias aduanales y que de esta manera pues se puedan estar desarrollando de una manera más amplia. ¿Ya ha habido contacto, Álvaro, para invitar a los jóvenes? ¿Qué respuesta ha habido o cuál va a ser el paso para invitarlos a tomar parte de estos cursos? Pues bueno, a través de este mes se va a estar haciendo la convocatoria. Repito, va a ser a través de la página oficial. Y pues bueno, sabemos que hay varias universidades en el Estado donde pues tienen carreras muy enfocadas obviamente en el comercio exterior y pues bueno, de esa manera poder estar focalizando estos cursos a dichas carreras. ¿Alguna pregunta? Este, nada más preguntarle, si es nada más para los universitarios o si también es abierta esta participación para los interesados en materia de comercio exterior. Pues bueno, de entrada se va a estar realizando el tema universitario. Viene una segunda fase obviamente para todo lo que son las pymes pero la visión y la intención es que a través de estos jóvenes podamos tener pues obviamente alumnos certificados que puedan precisamente a través de servicios sociales estar apoyando a muchos negocios que ya están encaminados en el tema de la exportación. Oye, precisamente en esto de las pymes, ¿qué se proyecta para impulsar, para apoyar a las pequeñas y medianas empresas en el cierre ya de este año en Tamaulipas? Pues mira, de entrada, algo de lo que se ha estado hablando a través del secretario tenemos que estar a través del padrón que ya existe teniendo un acercamiento con cada una de estas empresas para poderlas apoyar, para poder dar a conocer muchas de las bondades que existen aquí en nuestro estado de Tamaulipas y pues bueno, por otro lado, en el transcurso obviamente de este cierre se van a estar realizando algunas estrategias con la intención de poder apoyar y fortalecer pues obviamente las... Pues muy bien, te queremos agradecer que nos hayas dado un poco de tu tiempo ya sabemos que tienes ahorita agendada una reunión pero aquí estamos todos los días transmitiendo otro día te vamos a molestar para que nos vuelvas a acompañar y nos digas acerca del avance que tienes en el programa de capacitar a los jóvenes universitarios y también acerca de los beneficios que pueden acarrear los programas estatales para las pequeñas y medianas empresas solo te agradecemos el favor de tu compañía excelente fin de semana que Dios los bendiga, muchas gracias bueno y seguimos, seguimos platicando ahora si vienen los temas más duros los temas más fuertes para este fin de semana profesor, pues ya se habla acerca de esta posible salida de la Secretaría General de César Berasti Ostos todo esto sería para estar en condiciones precisamente de participar en lo que pudiera considerarse como un proceso interno para elegir candidato o precandidato a gobernador esto pues ya ha cobrado mucha fuerza en las últimas horas y todo parece indicar profesor que el truco el truco se va de lleno ya por la candidatura del Partido Acción Nacional para la gubernatura de Tamaulipas pues así es Alfredo, la noticia que en este momento estamos lanzando al aire es precisamente eso el truco tiene ya listo su equipaje para dejar la Secretaría General de Gobierno y ahora sí dedicarse de tiempo completo a su promoción política andar recorriendo el estado de arriba hacia abajo de norte a sur, de este oeste y todo esto para seguir alimentando su deseo personal de lograr finalmente la candidatura dentro del Partido Acción Nacional a la gubernatura de Tamaulipas por lo pronto sabíamos y tenemos entendido que así fue, anduvo en representación del Ejecutivo Estatal recorriendo el estado, haciendo presencia en el cambio de poderes en algunos municipios pero también que pues podría decirse fuera de horario fuera de sus ocho horas de trabajo ha andado encabezando reuniones con grupos de simpatizantes también en diferentes partes de Tamaulipas es una labor constante es una labor permanente la que está haciendo en busca de seguir avanzando en favor de la nominación de Acción Nacional en donde al parecer pese a que la lista de aspirantes sigue siendo muy amplia ya le saca varios pasos de ventaja a sus rivales del mismo color de partido así es y les adelantamos de quien se trata el relevo hombre que noticia habría que dejarlo para otra para otra ocasión no no pues de una vez bueno suéltalo suéltalo quien se menciona no podemos cargar este pues la duda a los quienes nos están viendo este y que nos ayuden a cargar con esta pues mala noticia ya que quien se perfila y quien se maneja para relevar al truco en la Secretaría General es nada más y nada menos que la exalcaldesa tejana la alcaldesa de Victoria Pilar Gómez Leal que te parece Alfredo pues yo no no estaría muy de acuerdo porque pues bueno ya conocemos a Pilar y ya pues a estas alturas para ir una área tan importante como es la Secretaría General de Gobierno pues veo pues una mala decisión pero bueno ya es costumbre de esta toma de malas decisiones ahí está el caso de Sebien los cuatro que perdieron por el Partido Acción Nacional en la última elección pues ahí los concentraron en esta dependencia nada nada me causaría saber que va a Pilar Gómez Leal precisamente a la Secretaría General de Gobierno pero bueno pues son decisiones que se toman en la estructura de gobierno y hay que hay que tomarlas como viene quizá no sea la persona idónea para ocupar ese cargo de importancia sobre todo porque pues ahí se necesita mucho poder de diálogo de convencimiento porque es un área encargada precisamente de la política interna la estabilidad en el Estado la gobernabilidad entre otras cosas y por lo tanto pues no dudo yo de la capacidad de Pilar pero considero que Pilar debería ir a otro puesto allá en Macal en donde dice que tiene residencia pero bueno dejémoslo así es algo que ya se menciona y que podría concretarse en las próximas horas así es bueno pues has pegado en el clavo Alfredo la dama tiene los requisitos fundamentales y estos son el haber perdido en la pasada elección la alcaldía de Victoria porque no era reelección ella entró ahí a suplir de manera emergente a Jicotencal ella dejó la diputación local para asumir la alcaldía el último año y entonces pues no fue electa para ese cargo entonces no puede haber reelección buscaba ser elegida pero finalmente pues el resultado no le favoreció ya sabemos ustedes ya sabemos en quien quedó la presidencia municipal pues bien vamos a esperar que se dé la noticia de manera oficial por lo pronto pues se los estamos anticipando de que ya cuestión de horas o días ya se va el truco va a dejar la Secretaría General de Gobierno para estar en condiciones pues ahora sí que de moverse con plena libertad y tratar de platicar primero con los militantes y simpatizantes del Partido Acción Nacional hacerles ver su intención que tiene de buscar esta candidatura y más adelante de ser posible participar en un proceso interno que en este caso ya lo consolidaría como el prospecto del PAN para la gubernatura de Tamaulipas más adelante así es Alfredo dentro del mismo tema político hablemos ahora del desgarriate que hay ahí en el Congreso de Tamaulipas en la primer semana en que llegaron a la instalación la 65ta legislatura del Estado hay ahí ya la intención de promover algunas iniciativas para evitar prácticamente el chapulineo de unos diputados de una fracción a otra voces que van en el mismo sentido obviamente por parte de Morena y el Partido Revolucionario Institucional mientras que el Movimiento Ciudadano a través de Gustavo Cárdenas Gutiérrez este anda buscando que se lleve a investigación el proceder la labor que realizaron los diputados de la anterior legislatura en esta semana se han promovido una serie una serie de iniciativas que han llamado la atención así es fíjate que ayer nos enteramos precisamente de que había dos recursos para la defensa de los derechos políticos electorales del ciudadano que se interpusieron precisamente ante el Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas motivado ¿por qué? bueno precisamente por el brincadero que se hizo de dos diputadas en el Congreso local una de ellas de Morena y la otra del Partido del Trabajo a la bancada del Partido Acción Nacional este acto o esta maniobra fue denunciada precisamente por 12 ciudadanos que en lo particular acudieron al Tribunal Electoral del Estado ellos son Estela Julieta Roble Estela Julieta Borjas y el otro es Carlos Alberto García los que interpusieron estos recursos para la defensa de los derechos políticos electorales ellos están impugnando prácticamente la incorporación que hicieran las diputadas Leticia Sánchez Guillermo de Morena y Lidia Martínez López del Partido del Trabajo que prácticamente se incorporaron a la bancada del Partido Acción Nacional ahí en el Congreso local esta decisión pues está precisamente ahí en el tribunal y en las próximas semanas se tendrá que resolver por parte de los magistrados es una situación que pues ya lo hemos visto en la anterior legislatura se vio este transfugismo político entre los diputados el caso concreto de Yalil Abdala Carmona que dejó la bancada del Partido Revolucionario Institucional y se incorporó también a la del Partido Acción Nacional esta legislatura no ha sido la excepción y se da precisamente con estas dos diputadas una de Morena y otra del PT que dejan prácticamente esas bancadas y se van a la del Partido Acción Nacional esto ya se ha vuelto una práctica recurrente lo que ha dado origen a que algunos partidos políticos como el PRI ya estén pensando precisamente en legislar para evitar que este transfugismo es decir este brincadero que se da de un partido político al otro se siga presentando precisamente en instancias como el Congreso de Tamaulipas así es la verdad yo creo que es un asunto que difícilmente van a poder controlar se produce prácticamente asumen cualquier pretexto pero prácticamente es que los mismos actores políticos pues dejan de pertenecer en este caso a las bancadas porque simplemente les falta convicción política del partido a favor del partido que los llevó en este caso a una curula en el Congreso es una situación alrededor difícil de controlar y que sinceramente tiene su origen o sería mejor que quienes llegan al Congreso estén plenamente convencidos de la doctrina de su partido para que después no los abandonen como ha pasado ahora en el arranque en el mismísimo día de la instalación de la actual legislatura pero bueno pero más allá fíjate que más allá de eso es que estas personas toman decisiones como si fueran dueñas en este caso de las candidaturas y realmente las candidaturas o las diputaciones porque ya son diputados las diputaciones ya no le corresponden a ellas como personas las diputaciones son de los partidos políticos y si quieren este tomar una decisión de ese tipo pues antes tienen que este pues dejar ahí para otra persona precisamente que sea designada por el partido que en este caso la postuló y que la llevó a formar parte de la actual legislatura pero no este tipo de personas toman decisiones como que si fueran dueños de esta diputación cuando al final de cuentas llegan ahí al poder legislativo precisamente postuladas por partidos políticos a los que abandonan desafortunadamente para incorporarse a otros y eso pues es un acto reprobable y además hay que agregar Alfredo llegaron ahí por el voto en este caso el promedio general fue del 52% de los electores en Tamaulipas estas dos diputadas son diputadas de mayoría recibieron un amplio respaldo en sus distritos y cada uno de los votos cada uno de los ciudadanos que decidió llegar a la urna cruzar ahí el logotipo del partido y votar por ellas cada uno de ellos ahora debe sentirse traicionado por estas legisladoras que cambiaron que cambiaron de partido político así es bueno vamos a otro tema vamos a estar pendiente todavía de la labor que van a desarrollar ahí en el congreso y sobre todo como termina o como avanza todo este problema de los diputados en el congreso local mientras tanto Alfredo llama la atención Tamaulipas a nivel nacional el día de hoy oye si con estos migrantes 652 migrantes que fueron pues asegurados aquí en el kilómetro 53 de la carretera Victoria Monterrey ayer a las 8 de la noche si es algo que se ha estado insistiendo mucho en que el instituto nacional de migración pudiera decirse que no está haciendo el trabajo que le corresponde no aquí en Tamaulipas habrá que aclararlo pero si desde donde vienen todos estos migrantes que no es posible que vengan pasando por otras entidades del país para finalmente llegar a Tamaulipas y tratar de cumplir el sueño americano que es el de cruzar a los Estados Unidos en busca de empleo y de mejorar sus condiciones de vida este ayer ya precisamente se da esta situación ahí en este retén que tiene instalado la Secretaría de la Defensa Nacional aquí cerca del poblado de Oyama en donde se detuvieron seis contenedores en donde venían estos migrantes y que bueno insisto esto no debería estar sucediendo no deberían llegar hasta acá si las autoridades encargadas de prevenir este paso de migrantes estuvieran trabajando allá en entidades por donde inicia precisamente esta ruta que viene y concluye aquí en la frontera de Tamaulipas así es Alfredo mira hay que resaltar son 652 migrantes que fueron ahí asegurados en ese kilómetro 53 de estos 355 son menores y para ser el problema más crítico 197 menores viajaban sin compañía son menores no acompañados de lo que se conoce viajaban solos ahí entre el grupo de migrantes que fueron asegurados entre estos hay que decir que son 564 de Guatemala 39 de Honduras 20 de El Salvador 28 de Nicaragua y uno de Belice no había ningún haitiano todos son de estos países que ya les hemos señalado pero deja en claro que el flujo de migrantes hacia la frontera pues también difícilmente se va a detener que todos los días se sigue presentando y que sigue siendo Tamaulipas un paso natural para que ellos busquen llegar a la frontera del estado o a la frontera del país yo insistiría en que las autoridades de migración no están haciendo el trabajo que le corresponde en entidades en donde inician precisamente estos migrantes la ruta porque de otra manera no estarían llegando a Tamaulipas estos que venían venían procedentes de Puebla y traían su destino llegar a Monterrey y obviamente que de ahí de Monterrey pues acercarse un poquito más hacia la frontera con Estados Unidos Laredo, Texas para ser más precisos y tratar de ingresar por ahí al vecino país del norte en busca de nuevas oportunidades laborales y sobre todo para mejorar sus condiciones de vida pero bueno pues ahí fueron detenidos se los llevaron al complejo estatal de seguridad pública donde les brindaron toda atención alimentaria atención médica para saber en qué condiciones de salud venían y bueno pues lo más probable profesores que se vayan a regresar hacia sus lugares de origen así es y nada más señalar ahora sí hubo detenidos cuatro seguramente oye sí cuatro personas los conductores de las unidades y bueno pues este vamos a estar al pendiente de esta ni modo que digan ni modo que digan que no sabían ¿verdad? así es hablemos ahora Alfredo del COVID-19 es lamentable la verdad que en las últimas dos semanas en las últimas dos semanas en Tamaulipas se presentaron doscientas defunciones de personas que estaban o que fueron infectadas por este virus hay que señalar que el municipio que más defunciones reportó en estas dos semanas en Matamoros con veintinueve después está Altamira y Tampico cada uno con veinticuatro veintitrés Madero y Nuevo Laredo cada uno de ellos con veintitrés trece en Mante once en Victoria y siete en Reynosa es una cifra demasiado grande en los últimos días desde el veintisiete de septiembre el lunes veintisiete se reportaron un promedio de dieciocho personas fallecidas la verdad es una cifra escalofriante es una cifra muy 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 alta este y hemos revisado las edades de las personas no hay ahí reportes de personas de dieciocho a veinte años hay de veinte en adelante pero la edad que tenga es una cantidad muy alta muy alta que debe ser preocupante para las autoridades de salud en Tamaulipas que por cierto ayer ayer reportaron diecinueve defunciones ciento ochenta y cuatro casos nuevos en Tamaulipas ahora sí ya se superó la barrera de los noventa mil contagios ya suman noventa mil ciento veinticuatro tamaulipecos con coronavirus ha habido en total seis mil trescientas setenta y cuatro defunciones de estos casos que se presentaron ayer cuarenta son en Victoria treinta y dos de Tampico veintidós en Altamira dieciséis en Matamoros y quince en Madero hablamos de contagios nuevos de COVID entonces las cifras siguen siendo altas sigue habiendo pues una alerta general en Tamaulipas pese a que volvimos al semáforo naranja ya habíamos bajado según estas cifras al semáforo amarillo estamos todavía en semáforo naranja y esas son las condiciones sanitarias que ahora presenta el estado en relación al COVID por cierto ya ayer la secretaria de salud ya olvidó las medidas de prevención y de distanciamiento que tuvo con los medios de comunicación hace escasas semanas porque el día de ayer donde fue acudió a constatar este inicio de la campaña de vacunación contra la influenza ahí la secretaria de salud Gloria Molina se olvidó de la sana distancia y casi se dio abrazos y besos con quienes anduvo ahí precisamente checando esta cuestión que incongruencia secretaria que incongruencia que primero le diga a los reporteros hasta ahí extendiendo sus brazos como decía que ahora detente así es y ahora pues oye casi de la mano con algunos funcionarios dando fe precisamente de este avance de la campaña de vacunación contra la influenza pero bueno es la incongruencia de nuestros servidores públicos y pues ni modo hay que entenderlo profesor algo más nada más señalar que sigue en pie la reunión que también espera que sea numerosa de Maki Ortiz quien sigue pues bien puesta para la plática que va a tener acerca de experiencias exitosas de un gobierno responsable en un centro social de esta capital ahí vamos a estar al pendiente porque pues también quieras o no está dentro de la jugada de los posibles aspirantes en este caso de Morena a lograr la candidatura por la gubernatura pues si no tienes algo más que señalar Alfredo ya vamos a dejar descansar a la gente para invitarla a que nos acompañe nuevamente el próximo lunes desde donde estamos a esta hora de la mañana y pues no sé si tengas por ahí si tengas por ahí en un comercial agradecerles el favor de su atención decirles que estamos al pendiente de todos y cada uno de sus mensajes y que nos acompañen todos los días a través de nuestras plataformas el diario de Ciudad Victoria Notitán así como desde la ventana de la información mundial nuestra página desde donde estamos y si en alguna ocasión como les hemos dicho insistentemente le hacen falta palabras para expresar sus sentimientos dígalo con flores y para eso visite a Floridía Mósimo ubicado en el 2 Bulerar de la colonia Mainero o llame al teléfono 834-193-0376 ahí está para servirles y para atenderlos Sosimo Azuara quien es el propietario de este negocio sin más por el momento les agradecemos el favor de su atención y nos vemos la semana que viene buen fin de semana Sosimo Azuara